hola cómo están bien piques a la luis del vjt cross service hoy vamos a hablar del aire acondicionado pero es una parte especial de la cual les quiero comentar cómo detectar fugas esta pieza va aquí este viene siendo el evaporador este es el abanico que sopla el blower y ese agujero que va ahí es lo que va para adentro esto que ven aquí sí es la resistencia de la velocidad este como la va está limpiecito ahora cómo detectar una fuga de esta pieza sin desarmar nada está muy buena la pregunta verdad eso lo van a aprender aquí en luis hay check caro service tengo otros vídeos donde le digo cómo checar esta fuga pero aquí lo que les voy a marcar para que vean cómo se ve en esta pieza donde se ve la fuga nada más para asegurarnos más por decirlo así o para que ustedes vean cómo es que se ve la fuga y acá también como es que se llega a ver pero van a tener la idea ahorita cuando lo miren así que ahí les va pero antes que tienen que hacer suscribirse suscribirse es totalmente gratis no les cuesta nada no les va a doler absolutamente nada no les va a doler nada en su bolsa no piensen mal dije su bolsa ok para poderles enseñar esta fuga ahí se ve eso verde eso verde lo que está rojo eso no miren aquí ven con esa mancha oscura que se ve ahí esa parte de ahí es donde tiene fuga ok yo sé que se ve diferente los colores pero bueno ahí está ahí donde está esa fuga ahí mero está la fuga donde tiene líquido miren cómo se ve por ejemplo en la línea ok y lo voy a llevar este para fuera para que lo miren bueno pues ya vieron en la parte donde está la fuga que viene haciendo esta parte de aquí sí ven la luz pero aquí en donde hay luz no se ve que digamos muy bien pero yo si lo alcanzo a ver lo verdecito se llama el líquido detector de fugas de luz ultravioleta se llama UV detector lo echas al líquido ese ya viene con gas y sirve para detectar las fugas y esta lamparita que ven ustedes es una lamparita no cuesta mucho vale como 14 dólares y fíjense para qué le sirve esta lamparita aquí dice miren cómo se llama la lamparita UV light dicen que no la utilizas en un hotel no sé por qué razón bueno ya la vieron ok cualquier pregunta ya lo saben aquí estamos Luis del GT Cross Service quiero que miren quiero que comenten quiero que me pregunten ¿cómo ver la fuga? sí ¿cómo ver la fuga? ya saben que con la lámpara pero ¿cómo ver la fuga de esta pieza? de esta pieza que están viendo aquí allá sin quitarla acá esta parte de aquí sin quitarla ¿cómo llegarla a ver? espero comentarios y nos vemos en un próximo video bye bye